Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No, 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 no No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé hasta ver que mi llanto formado, un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Música Música No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé hasta ver que mi llanto formado, un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Música 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 Música